El nado sincronizado es Valle Oro Puro. Cuatro vallecaucanos conforman la delegación colombiana que estará compitiendo en el Open de Buenos Aires, Argentina. Nosotros empezamos el proceso con ellos desde enero y pues siempre focalizados a que íbamos a lograr esa clasificación al mundial, que queríamos representar a Colombia. Ellos obviamente hicieron muchísimos sacrificios en su colegio, en su familia, pero pues se logró el objetivo que era que cuatro vallecaucanos representaran a Colombia. La preparación ha sido exigente para medirse ante más de 20 países que van a participar en el certamen. Tuvimos entrenamientos de ocho horas, en la mañana, en la tarde, domingos, festivos, entrenamientos dobles de preparación física, tuvimos clases de expresión corporal, flexibilidad, bueno, el apoyo de todo el equipo biomédico. Tres mujeres y un hombre competirán en la modalidad de duetos femeninos y mixtos. Como dúo tenemos que conectar, siempre tiene que haber como química para poder ir mejorando y que seamos una sola en el agua. Las vallecaucanas competirán en las modalidades de nado artístico y técnico. En esta última han enfocado su trabajo. Siento que sale mucho mejor, pues porque lo hemos preparado mucho más que el libre. Del 2 al 5 de noviembre tendrán lugar las competencias en todas las categorías. Siento que sale mucho mejor, pues porque lo hemos preparado mucho más que el libre.